Bueno, pues poquito más, que lo hemos comentado, esta no deja de ser una webinar más dentro de ello, ya para mí es casi como ciclo, un ciclo que hacemos, que obviamente está enmarcado en esta formación que os comentaba a Nuria de la diplomatura, bueno, los distintos posgrados que tenemos en orientación e inserción laboral, pero también pretende ser un espacio donde los y las profesionales que estamos en la orientación, que estamos pendientes del mercado laboral que nos apasiona acompañar a personas, pues a que puedan encontrar un trabajo, a poder desmenuzar los entresijos del mismo, a poder ver esos nichos de mercado, que se puedan abrir esas oportunidades, que se puedan generar, pues bueno, ese espacio en el que podamos compartir, dotarnos de herramientas, reflexionar y yo creo que la verdad que lo estamos consiguiendo porque sé que muchos de vosotros y vosotras, pues bueno, no deja de ser pues eso, ese espacio de referencia que intenta ser muy respetuosa de una hora a donde nos conectamos y bueno, podemos disfrutar un rato. En este caso, hoy, bueno, os presento, lo ha dicho Nuria, pero os presento a Eulalia Tort, Eulalia para mí además es, aparte de una grandísima profesional que tuve la suerte de conocer cuando estaba trabajando en una de las entidades por las que ha pasado, como es Caritas Barcelona, la verdad es que es una grandísima profesional, pero para mí mejor persona, que además es el vivo ejemplo de cómo puedes realmente decidir dar un salto, dar un cambio, hacer las cosas distintas, como dice ella, para realmente poder dedicarse a lo que quería, que es la comunicación, el cómo comunicamos, la verdad es que cuando me planteó el decir, ostras, ya sé que hay más, pero ¿qué te parece si hablamos de determinadas tentaciones, que acostumbráis a tener los y las profesionales en la orientación, las personas que acompañamos, otras personas, situaciones en las que nos podemos encontrar? Y la verdad es que me encantó y le dije a Eulalia, adelante, o sea, que el micro será todo tuyo, déjame decir eso, que has estado, ahora mismo estás emprendiendo y estás haciendo coaching, consultoría y formación para empresas, especialmente para todo lo que es la gestión del cambio, también es profesora asociada en la Universitat Punta Ufabra, en la Universitat Huerta de Cataluña y en la Escuela de Desarrollo de Personas y de Negocios, estuvo en Cáritas, como os he dicho, en Save the Children, ha trabajado también y trabaja, de hecho, todavía en TV3, a nivel de formación es doctora en filosofía y estudios humanísticos, máster en gestión cultural, licenciada en humanidades, la verdad es que Eulalia, para lo joven que es, tiene una trayectoria tanto formativa como profesional extensa, y yo creo que la suma de estas distintas experiencias, bueno, es la que te ha llevado a eso, ¿no? Al final a decidir, oye, yo quiero transformar, quiero aportar, quiero ayudar a que otros puedan transformar, ¿no? Y por lo tanto, ya os digo, estoy convencida que nos iluminará a veces claroscuros, o más bien oscuros que tenemos, y la verdad es que, Eulalia, bienvenida, somos todo orejas. No sé ni qué decir ya. Nada, que esta es tu casa, o sea que adelante y de verdad que muchas gracias. Gracias. Yo solo quería decir un apunte, que antes quizás no lo he dicho, aunque en la Facultad de Catarres el idioma vincular es el catalán, nuestros grados, en los posgrados es en castellano, porque tenemos formación online, por tanto tenemos alumnos de fuera de Cataluña, y las webinars, como lo hacemos a nivel de Cataluña y de fuera, e incluso tenemos gente de Latinoamérica, pues el idioma que impartimos para que nos podamos entender todos es el castellano. A partir de aquí ya, solo quería decir esto, que siempre lo digo y no lo he dicho, ¿vale? Muchísimas gracias. Vale, pues venga, gracias, Desi. Oye, no sé qué decir, o sea, gracias, gracias. Gracias por la confianza y gracias por esta superpresentación. Y nada, no os veo, pero intuyo que estáis ahí, que cuento con vuestra atención al menos en estos 50 minutitos que tenemos por delante. Reitero el compromiso de una hora, que yo creo que eso siempre está bien, ¿no? Y más cuando estamos en remoto. Bueno, me llamo Eulalia y nada, en este ratito que tenemos por delante os quería contar de alguna forma alguna especie de síntesis a la que yo he llegado y que humildemente os ofrezco y os brindo. Lo primero que probablemente os parezca de perugullo es que vivimos en tiempos inciertos, ¿no? Y creo que no hace falta que elabore demasiado las razones, las tesis, ¿no? Para sustentar esta afirmación, ¿no? Hemos vivido una pandemia, no sé para vosotras, pero para mí era algo que solo sucedía en las películas. Ahora la hemos superado, hoy amanecíamos con la noticia de que las mascarillas se van a acabar a finales de abril, al menos en espacios internos, ¿no? Para la mayoría de nosotros. También hemos vivido, ¿no? Que la humanidad en tiempo récord ha sido capaz de desarrollar una vacuna. Vamos a ponerlo todo encima de la mesa. Tiempos inciertos también, marcados por tiempos de guerra, cada vez más cerca de casa, ¿no? Vemos por la tele millones de refugiados que podrían ser nuestros vecinos, que podríamos ser nosotros, ¿no? Los de Siria, y yo creo que los refugiados de Siria ya nos tocó cerca y ahora más, ¿no? Me parece que cada vez se acerca, al menos yo lo estoy viviendo así. Y no sé, pensaba, oye, tiempos inciertos, precio de la energía, ¿no? Yo de repente he descubierto que el gas vinculaba todos los precios con el tema del petróleo. He descubierto que no hay relación entre oferta y demanda y que los precios siguen subiendo. Bueno, todo esto está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y, bueno, el mercado laboral, evidentemente, vive y sufre todo esto, ¿no? Aquí yo soy una neófita, seguro que muchos de vosotros, bueno, todos me podéis contar muchas más cosas y yo podría aprender de vosotros. Pero al menos lo que yo vivo es que, ostras, la digitalización sí o sí, ¿no? Que me tengo que poner las pilas, ¿no? Para ser capaz de manejarme en este entorno online, ¿no? Las competencias digitales las tenemos que trabajar sí o sí, ahora ya es innegociable, ¿no? Asistimos a la enésima reforma laboral y parece que el escenario político no va a ser distinto, ¿no? Que con cada gobierno, con cada ejecutivo, el tema laboral va a estar apareciendo, ¿no? Estamos lejos de un pacto nacional, por ejemplo, por temas de empleo, ¿no? El teletrabajo, el teletrabajo ha venido para quedarse, hay gente que está encantada o yo al menos veo a gente que está encantada, entusiasmada. Y hay gente a la que le pesa, ¿no? Esas personas que van a tener que aprender a automotivarse, a autoliderarse, a autogestionarse, ¿no? Y muchas otras cosas que vosotros seguro que me podríais contar y de las que yo no puedo ni imaginar, ¿no? Os cuento una anécdota, el otro día en el gimnasio, Alfredo, un compañero me decía, oye, me han hecho una entrevista de trabajo por pantallas, es decir, nada, le mandaron un link y tenía que clicar a ese link y de repente había como un ordenador, una voz que le hacía una pregunta y él tenía tres oportunidades para grabar la respuesta y ese fue su proceso de selección y yo pensaba, guau, ¿no? ¿Cuántas cosas están sucediendo? En definitiva, que el mundo cambia y como dicen algunos expertos, ¿no? Que el cambio cada vez está más acelerado y yo creo que esto es irrebatible, ¿no? Y también dicen los expertos que no solo es que el cambio sea más rápido, sino que las crisis se sobreponen, ¿no? Es decir, no habíamos acabado el COVID que han venido otras cosas, ¿no? Ya no es que empiece una cosa y acabe otra, sino que estamos como en una escalada donde no es principio, final y vuelve a empezar, sino que las crisis se solapan, ¿no? Este es el entorno en el que estamos, ¿no? Y la pregunta que yo os quería brindar o con la que empecé a preparar esta charla que hoy compartimos es Bueno, ¿y yo cómo manejo todo esto, no? ¿Cómo lo manejo? Porque inevitablemente esto impacta en mi vida, en mí personalmente y evidentemente en mi trabajo, ¿no? En mi negocio, ¿no? Si trabajo para empresas y las empresas lo están pasando mal, todo esto tiene un impacto en mi negocio pero evidentemente todo esto tiene también un impacto en mi salud personal Pues quiero compartir algunos datos, no son los más actualizados pero es que me parece que no hace ni falta, ¿no? Según la OMS, hablaba de un 27, perdón, perdón que le heble un aumento del 27,6% de los casos de trastorno depresivo grave en el mundo en 2020 En España, mediados de 2020, dos millones de personas con un cuadro depresivo Esto es el 5% de la población del país 9 de cada 10 españoles han sentido estrés en el último año y 4 de cada 10 lo han hecho de manera frecuente Es decir, tenemos a 12 millones de españoles que dicen padecer estrés de forma frecuente Todo esto es una pasada Nada nuevo que no sepáis Pero quería dedicar estos minutitos a contextualizar el marco en el que estamos trabajando El marco en el que tenemos que ser capaces de gestionar nuestros proyectos tanto personales como profesionales Y cuando hablaba con Desi para presentar esta charla le preguntaba Oye, ¿pero a qué se dedican las personas que van a asistir? Y me cuentan, oye, pues son orientadores y orientadoras Gente que trabaja en la administración Gente que trabaja en el tercer sector Y yo le preguntaba, ¿y vosotros cómo manejáis todo esto? O sea, ¿cómo lo manejáis? ¿Cómo sobrevivéis en este entorno? Y bueno, con todo esto, con todas estas bolas en el bombo Se me ocurría proponeros un juego Un juego de espejos Y le hemos llamado el juego de las tentaciones Ya está Pero quiere ser un juego de espejos Un juego pensando en las personas que acompañamos a otras personas Porque se me ocurría que las personas que acompañamos a otras personas Fácilmente, creo yo Podemos caer en alguna de estas tres tentaciones que os voy a comentar Para seros honestas, me las he inventado Así que, por favor, nadie se considere que está en el 100% en cada una de ellas Es una metáfora, no es más que un juego Un juego de espejos Para ver si nos vemos reflejadas en algunas de estas tentaciones Esta es la propuesta para el tratito que tenemos por delante ¿Vale? No os veo A ver si me decía que era por un tema de derechos de imagen y tal Me parece perfecto, respeto exquisito Pero, por favor, sentiros libres de comentar lo que os parezca oportuno A través del chat O encender micro, como nos decía Nuria antes Porque para mí será un placer poder generar interacción Al final del seminario vamos a guardar un espacio para generar diálogo Pero, por favor, para mí vuestros comentarios suman En ningún caso los voy a vivir como una interrupción Así que, sentiros libres Os voy a compartir pantalla Si alguien quiere esta presentación yo con mucho gusto os la comparto Si queréis tomar notas, tomadlas Pero la recibiréis por correo electrónico o por la forma habitual Que está a vuestra disposición Aquí va la primera Esta superwoman Os decía que vamos a jugar Vamos a hacer un juego de espejos Y el primero de estos espejos La primera de las tentaciones, si me permitís Es la de ir de superhéroe Una de las tentaciones, me parece De las personas que acompañamos a otras personas Es ir de superhéroes Es esa actitud Que consiste, si me permitís En ir por la vida Salvando a otras personas El superhéroe, no te preocupes que yo te rescato Y a veces rescato Incluso sin que me lo pidan Sin que me pidan ayuda Actuamos como superhéroes Tal vez cuando alguien nos cuenta una dificultad Y nosotras, permitidme Con la mejor de las intenciones Le respondemos a algo tipo Oye, no te preocupes, yo me ocupo Te lo soluciono Déjalo en mis manos Yo sé cómo hacerlo Confía en mí Cuando vamos por la vida de salvadoras Es cuando No sé Cuando estamos asumiendo Responsabilidades Que no nos tocan, ¿no? Que no son las muestras Es cuando solucionamos Los problemas ajenos Y fijaros Con lo que hay detrás de esto Que es que Si yo le soluciono a otro Su problema En el fondo Le estoy robando La oportunidad de aprender Y vosotros Profesionales de la orientación Esto lo sabéis mucho mejor que yo Por lo tanto Cuidado con Con este rol De superhéroe Porque con La aparente mejor intención Le estamos quitando al otro La oportunidad de crecer La oportunidad de aprender La oportunidad como mínimo De explorar Y fijaros Voy a pasar la siguiente slide Esta tentación La tentación de ir De superhéroe De superwoman Es que No sé si habéis hecho experiencia Pero Yo he pasado por ahí Y la conclusión A la que llegué Es que esto agota Agota Porque si no tuviera suficiente Con lo mío Es que además A lo mío Añado lo tuyo Y si hay lo del tercero Lo del tercero Y lo del cuarto Por lo tanto Cuidado con esta tentación Cuidado con este rol Porque es que Si es que no tengo suficiente Con lo mío Además Añado la gestión De las cositas De los demás Y otra cosa Que os quería compartir Espero que estéis de acuerdo Conmigo Si no lo vemos En el momento Del debate final Pero me parece Que la relación De orientación Fácilmente parte De este esquema Y un cierto esquema Si me permitís Yo creo que Le podemos llamar Desequilibrado Donde hay unos orientadores Profesionales Que saben Y unos señores O señoras O chicos O chicas Da igual Que necesitan Esa orientación Por lo tanto Fácilmente Me parece a mí No sé si estáis de acuerdo Esta relación Puede empezar aquí Y por tanto El reto De esta relación De este caminar De este proceso Muchas veces Va a pasar Por nivelar La balanza Porque evidentemente El orientador O la orientadora Sabe unas cosas Estupendo Igual que el señor O la señora Que necesita ser orientado Sabe de otras Maravilloso Para poder generar Una relación de impacto Para generar realmente Un proceso Va a ser necesario Nivelar esto Por tanto Cuidado con esta tentación Con la tentación De la superwoman De la superhéroe Porque lejos De nivelar Hace que esto Se mantenga así Porque la superwoman O el superhéroe Es poderoso Por tanto Está arriba Por tanto Cuidado con esta tentación Porque de nuevo Con la mejor De las intenciones Con querer brindar Tal vez Estamos generando Ese alejamiento Ese desequilibrio ¿Sí? Primera tentación La del super Vamos a por la segunda A ver qué os parece A ver si os suena La he bautizado Como la de No soy lo bastante bueno No soy lo bastante bueno Es esa actitud Si me permitís Pesimista Es cuando voy por la vida En lugar de viendo El vaso medio lleno Ostras Es que lo veo siempre Medio vacío Es cuando el orientador O la persona Que acompaña a otras personas Se dice algo como Ay no sé lo bastante No soy la persona hedonia Para acompañar a ese señor O a esa señora Sobre este tema Yo no sé Otro profesional Lo haría mejor Son este tipo De comentarios Este tipo de mensajes Que nos dan ¿Cuándo se puede dar? No sé un ejemplo Tenemos a una persona Que nos cuenta Una dificultad Y cuando esta persona Me cuenta una dificultad Yo me siento cuestionada Por ejemplo En mi rol de orientadora Y eso hace que Claro Que caiga ¿No? Aquí un poquito El proceso es Fíjate Igual yo no soy La mayor experta En el mundo Sobre ese tema Que me trae Una persona Pero eso no quita La posibilidad De que yo pueda orientar O que yo pueda opinar O que yo pueda aportar Otras cosas Esta tentación Si me permitís La de No soy lo bastante buena La del No soy capaz No soy capaz De orientar en este proceso No soy capaz De acompañar a esta persona Otro profesional La haría mucho mejor que yo ¿Vale? Esta tentación En la que Me parece Que nos podemos reconocer En algún momento Cuidado Porque nos está hablando De algún modo De una autoestima regulera ¿No? De Ostras Estás conectando más Con lo que no Que con lo que sí Y oye No es justo ¿No? Aquí esta relación De desigualdad También se puede espejar Hacia mí misma ¿No? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con lo que me digo? ¿No? Con lo que Que me recuerdo Lo que sí sé O lo que no sé Por lo tanto ahí va Primera tentación La de ir de Superwoman O superhéroe Yo te salvo Yo te lo soluciono Segunda tentación Es No soy lo bastante buena ¿No? Es esa idea de Otro profesional Te ayudará más que yo ¿No? Otro profesional Se ajustará más A tus necesidades Bueno, bueno A ver Que eso puede ser Claro que sí Pero Oye Que no seas El mayor experto En ese punto No te quita Que puedas orientar O que puedas aportar Otras cosas ¿No? Que la propuesta De valor va más allá Por ejemplo De ser un microexperto En un tema Ahí va esa segunda Tentación Vamos a por la tercera La he llamado La Rottenmeier Aquí no sé Qué edades hay Así que Por si acaso Hay gente muy joven Que no le suene De nada Esto de la Rottenmeier Os lo voy a explicar Somos muchos Los que hemos crecido Con Heidi Gran serie Siempre entrañable Bueno pues Heidi Para los que no Recordéis O no No hayáis crecido Con esta serie Era una niña Estupenda Que se hacía amiga Bueno Que la habían pagado De hecho Para ir a visitar Todas las tardes A Clara Que Clara era una niña De su misma edad Pero que estaba Postrada en una silla De ruedas Clara vivía Como en una especie De castillo Recuerdo yo Castillo estupendo Pero era un espacio frío Una cosa seria Una cosa rígida Y cuando Heidi Llegaba allí Pues Heidi Era la alegría Heidi Era la sonrisa Heidi Era la revolución Estas eran Si me permitís Ahora que lo vemos Con perspectiva Eran El choque De estos dos mundos Pues bueno Clara Esta pobre niña rica ¿No? Porque al final El personaje estereotipado Era este Esta pobre niña rica Tenía una institutriz Y la institutriz Era la señora Rottenmayer Era una señora Rígida Fría Distante ¿No? Como la señora De esta foto de aquí ¿No? Así Con este punto Estirado Me parece que puede ser Pues me parece que en algunos momentos Tomar el papel de la Rottenmayer Es una tentación Y yo también En algún momento Me he sentido reconocida De algún modo Si me permitís Es la tentación De ir de profe De ir de maestra Es lo de vivir Este proceso de orientación Un poco desde la exigencia ¿No? Esta actitud Fijaros Antes hablábamos Del proceso de construir La relación de orientación ¿No? Y decíamos Esto es fácilmente Esta puede ser una relación Desequilibrada ¿No? Donde hay un orientador Orientadora que sabe Y un señor Señora que necesita ser orientado Claro Cuando voy en Roll Rottenmayer Esto se mantiene aquí Y tal vez incluso así Y tal vez incluso así Rondo cuidado Con esta tentación Porque ¡Epa! Nos 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 aleja En lugar de acercarnos Nos Nos aleja La Rottenmayer Es la que dice Tienes que hacer las cosas Así Y pone el foco en él Así Y pone el foco en Porque yo lo digo ¿Vale? Y tú tienes que cumplir ¿Qué le pasa a la Rottenmayer? Claro que la Rottenmayer Es que al final Se empada ¿Por qué? Porque no siempre Le hacen caso Dice la Rottenmayer No me hacen ni caso Y ahí se frustra ¿No? Fijaros que El ir de Rottenmayer Puede ser una tentación Porque a veces es cierto Que somos capaces De ver el proceso Que somos capaces De ver la foto completa Que Que hemos estudiado Que tenemos experiencia Y que por tanto sabemos ¿No? Las fases de los procesos Pero cuidado ¿No? Esto puede ser una tentación También Porque al final No es nuestro proceso Es el proceso De la persona Que va a ser acompañada ¿No? Por tanto es ese juego De encontrar ese equilibrio ¿No? Entre el Entre el saber estar El saber acompañar Pero sin ser Rottenmayer ¿No? Sin el Sin el Sin el Sin el imponer ¿No? Estas son las tres Tentaciones Que os quería presentar Por supuesto Ninguno de nosotros Estamos 24 horas al día 365 días En estos roles Por supuesto Pero no sé A mí me ha pasado ¿No? Y todavía me sucede Para seros honesta Que en algún momento Me descubro ¿No? En alguno de estos roles ¿No? No sé Pues Tal vez O a mí Eso me ha sucedido ¿No? Que estás con una persona Que ves que se lo está currando Que se está esforzando Que está haciendo Lo que tenía que hacer Y te plantea un reto Te plantea un algo Y la tentación De solucionarlo La tentación De hacérselo Porque para ti Es algo fácil Ahí está ¿No? Pero bueno Por eso os decía Que es un juego De espejos ¿No? Porque a veces va de Vale, un momento Esto no va de lo que yo haría Esto no va de Yo ahora te lo Esto no va de mí Esto no va de yo Yo, yo, yo Esto va de Bueno, va ¿Por qué no Acompaña a esta persona Por ejemplo A tomar una decisión? ¿No? ¿Por qué no Acompaña a esta persona Por ejemplo A darse cuenta Del popurrí De opciones Que tiene delante? Tal vez Estamos siendo más útiles Desde ahí Que desde el querer solucionar ¿No? Así que os propongo Enfocar esto De las tentaciones Desde la generosidad Empezando por ser generosa Conmigo misma ¿No? De, bueno Pues si me descubro En alguno de estos roles Pues oye Generosidad ¿No? Porque, bueno Somos así ¿No? Y eso No vayamos A los extremos ¿Eh? No estoy diciendo Que no podamos aconsejar No estoy diciendo Que no podamos solucionar No Estoy diciendo que Bueno Darme cuenta De estas tentaciones Y ser capaz De regularlas Seguramente Me va a hacer Mejor profesional Y va a hacer Que yo esté más cómoda ¿No? Ahora os propongo Un juego Vais a escuchar Tres audios Voy a poner Tres audios Son tres mensajes Que Desi Ha recibido En su whatsapp Son mensajes De tres orientadores Orientadoras Que tienen dudas Están haciendo un proceso Y tienen dudas Y os voy a pedir Que toméis nota Y que me digáis En qué rol Están estos orientadores O orientadoras ¿Vale? En qué tentación Están estos orientadores O orientadoras Si os parece bien Lo podéis escribir En el chat ¿Vale? Vais a escuchar Tres audios Son tres orientadoras Hablando Y cada una De estas orientadoras Está en una tentación Vamos a jugar ¿Vale? Y os voy a preguntar En qué rol Está cada orientadora Desi No, perdona Es que había Lo has Lo has respondido Diciendo que todo Tenía matices Pero Esther En el chat Decía ¿Puede ser que encarnes Todas las tentaciones En diferentes momentos De tu vida O incluso dependiendo Del usuario Que más o menos Has dado respuesta Pero bueno Que supieras que había habido Este comentario También darle ese espacio A Esther Gracias Desi Y gracias Esther Pues por supuesto Claro que sí Claro que sí Yo me he descubierto En estas mismas tentaciones En diferentes momentos De la vida Y como os decía Con según qué personas Este ejemplo Que te decía Es real O sea Alguien que ves Que se lo está currando Es que se lo está currando Y que tú lo puedes Huchar un cable Julio Es que la tentación De ir de superhéroe Está ahí Es superhumana Claro que sí Insisto No estoy intentando Sentar cátedra Y ser dogmática De no 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 Estoy diciendo Que ostras A veces ayudamos más Dejando al otro hacer Que solucionando Vale darme cuenta De esto Antonia ¿Tiene la mano levantada? A ver Nuria Si le podemos dar Vale Antonia Yo ahora ya te he dado Permisos Para que puedas Activarte tú Tu micrófono Y puedas hablar Tienes que ser tú misma Yo ya te he dado Permisos Para que puedas Pero tienes que Activarte tú Tu audio Porque por defecto Entráis con el audio Y el vídeo Desactivado ¿Vale? Entonces No sé si estás En el móvil ¿Vale? Tienes que Oye En lo que Antonia se pelea Con el micro Antonia Te entendemos No te preocupes Recojo un comentario De José Manuel Fijaros en el chat Que dice En la tercera tentación En la segunda tentación No soy lo bastante bueno Dice Trabajo en equipo Y las supervisiones Ayudan a evitar esta tentación Pues sí José Manuel Yo también A mí las supervisiones Me ayudan un montón Precisamente A tomar esta perspectiva Me parece Como una muy buena práctica Del trabajo en equipo Generar espacios de supervisión Es interesante Porque A mí también Particularmente Me identifico Con lo que has dicho Porque me ayuda A generar perspectiva De lo que me está sucediendo Así que gracias Por compartirlo Y Y lo compartimos Con el resto De los participantes Que es una buena práctica Sin duda La supervisión Vale Antonia ha bajado la mano Quizás Se equivocó En levantar la mano No pasa nada La puedes volver a bajar Cuando Hay a subir Cuando quieras Antonia Así que podemos continuar Vale Pues venga Si os parece Vamos a jugar Os voy a poner El primer audio Y os voy a pedir Que luego en el chat A los que os apetezca Digáis en qué tentación Reconocéis a este orientador Orientador Vale Voy a por la primera Se llama Bel Hola Desi Te mando este audio Porque quería comentar contigo El caso de Pablo Es un hombre De poco más de 50 años Le estoy orientando Desde hace un mes Más o menos Pero resulta que Pablo Va a su bola Y no cumple con lo que le pido Se compromete conmigo A cosas que luego no hace Honestamente Tenía unas expectativas Puestas en él Que no está cumpliendo Tenía un proceso Diseñado para él Creía que íbamos a lograr Encaminarlo Pero nada de eso Y fíjate Resulta que el tipo Se dedicaba a su pelo de la banca Alucina Vale ¿Qué me decís? La Vox nos dice Rottenmeier Esther dice Bel Alias la Rottenmeier Ahí está Ah, Irene está de acuerdo Pues evidentemente Pues evidentemente Tenemos a una Rottenmeier Fijaros, eh La 3 que dice Exacto Claro No vamos a Rottenmeier ¿Por qué? Porque es que Yo tenía diseñado un proceso Y va el tipo este Y lo peta Y dice Y es más que se dedicaba a la banca O sea, yo esperaba que alguien que se dedicara a la banca Cumpliera con los procesos Que fuera una cosa pautada Y nanay Antonio le mete guasa A mis institutriz Sin duda, ¿no? La teniente O'Neill Vale Va por ahí, ¿no? Ese rol de Rottenmeier De nuevo Con la mejor intención Porque estoy convencida que Bel Es una orientadora comprometida Que creía en el potencial Que cree en el potencial De este señor De Pablo, ¿no? Pero fijaros En el momento que Pablo no cumple Con lo que Bel cree que tenía que ser Ahí empieza el problema, ¿no? Por tanto, ahí hay una tentación clarísima Que es la tentación de la Rottenmeier ¿No? Para los que hemos visto Heidi La Rottenmeier Venga Si os parece, seguimos jugando Os voy a pasar El segundo audio Se llama Alfredo A ver qué os parece La historia de Alfredo Hola, Desi ¿Cómo estás? Nada, te quería hablar sobre María Una chica puertorriqueña Que llegó al despacho hace poco Hace un año que vive en España Pero todavía no tiene su situación regularizada Y claro, no veo cómo podríamos ayudarla Sin los papeles Me temo que poco puedo ofrecerle Yo le he dicho que estamos a su disposición Una vez tenemos los tantos hechos Pero mientras tanto, poco más Solo quería que lo supieras Y ya me dices cómo lo ves Ahí está Ese orientador comprometido Si me permitís Que es que tiene un tema Que es que está acompañando a una persona Donde hay un tema Que son los papeles Y él dice que el de papeles no sabe Ahí está No soy lo bastante bueno La dos Dice Irene Exacto No se ve capaz Dice tanta Ahí está Ahí está Ahí está Esther Rosalía Exacto Carolina La dos La vocla Bautizado como la pesimista Me lo quedo Irene también Me lo quedo Como tal vez es más claro Hablar de la pesimista Que la de no soy lo bastante bueno Pues fijaros Esto que le pasa a Alfredo A mí me parece absolutamente razonable Y yo también me he visto ahí Que es que te llega alguien Con una casuística O con unos temas De los que tú no eres la experta Vale Lo que le pasa a este orientador Es legítimo O sea Tiene que orientar a una persona Que tiene un tema De papeleo administrativo ahí Y él no es experto En estas cuestiones Vale Pero eso no significa Que deba poner en duda Su rol como orientador Vale Pues busquemos la ayuda necesaria Busquemos al profesional necesario Para esta faceta Pero igual Tu orientador o orientadora A esa persona Le puedes aportar otras cosas Vale No significa que tú No seas lo suficientemente bueno Para acompañar ese proceso Significa que vas a tener Que complementar Tu trabajo Con otros profesionales Adelante ¿Sí? No sé si os reconocéis En esta tentación Pero va un poco por ahí Ahí está Alfredo Venga Y vamos a por el tercer orientador Orientadora Caso práctico Este es el de Alba A ver qué os parece Lo que le está pasando a Alba Desi Guapa Tenía ganas de hablar contigo Tengo un caso Una chica Extraordinaria Se llama Paula Y la tía es una crack Aunque está en una situación Un poco complicada Tiene poco más de 30 años Y mucha experiencia En el campo De la atención al público Eso sí Está desorientada De momento Para ayudarla He contactado con servicios sociales Para acelerar el tema De la vivienda También la voy a llevar A hacer una activa Para que se apunte A alguna cápsula formativa Y no sé qué más hacer Como el otro día No la pude localizar He gestionado yo El tema del emperdenamiento Así aceleramos los tiempos ¿Qué te parece? Quería saber tu opinión Gracias Alba La orientadora Si me permitís Entregada Entregadísima No sé si demasiado Ahí está esa superwoman Sí La wonder todo Dicen por allí Pues sí De nuevo Alba Bueno Entregadísima O sea Si es que se ha mirado Lo de Barcelona activa Las cápsulas Se ha mirado Lo del empadronamiento Se ha mirado Lo de la formación Si es que está Si es que no sé Qué más hacer Destaca Irene Claudia Antonia Dice demasiado Pues por ahí va Ahí va la superwoman Cuando estamos En la tentación De superwoman Como dice Antonia Nos pasamos Nos pasamos de frenada Por ahí va Dice Juan Pone A la uno le falta Irse a su casa A dormir con ella Pues sí El nivel de entrega Es tan alto Que sí Solo le falta Currucarle por las noches Sería algo así De nuevo Tentación Os propongo Que nos lo miremos Con cariño Porque es algo Que ahí está Por tanto Seamos generosos Empezando siendo generosos Con nosotros mismos Porque Evidentemente Estos tres casos Estos tres audios Están como muy ¿Vale? Como muy exagerados Pero hay ahí Un remor de fondo Que yo creo Que a muchos de nosotros Nos suena ¿No? A cada uno Los suyos ¿Vale? Así que bueno Hemos hablado Hemos hablado De tentaciones Me parece que lo más justo Ahora Es pasar a hablar De los antídotos ¿No? Los antídotos A estas A estas tres tentaciones Antídotos Si me permitís Que no son nada Originales Pero Creo En la fuerza De los clásicos Vamos a llamarlo así El primer antídoto Es Menos prejuicios Más empatía ¿Y por qué? Fijaros que Las tentaciones Las tentaciones Se miran en el hembrito ¿No? Cuando yo estoy En una de estas tentaciones Me estoy mirando a mí Más Primero Que a la otra persona Estoy más pendiente de mí De lo que yo quiero De lo que yo necesito De lo que yo creo Que de De la persona A la que estoy acompañando ¿No? De la persona A la que estamos orientando Y claro Las tentaciones Fijaros Parten de prejuicios ¿No? Parten de especular Con lo que yo creo Que esa persona Necesita Con lo que yo creo Que esa persona Le falta Con lo que yo creo Que Importante Parten del Parten del juicio No son más Que juzgar Lo que creo Que la otra persona Necesita Yo tengo muy poca Experiencia En cooperación Internacional Y no la he estudiado Pero He aprendido ¿No? Algunas cositas De compañeros Y compañeras cooperantes Y Ellos siempre cuentan Si hay aquí algún cooperante Os agradeceré Por favor Que lo enriquezcáis Porque Yo soy neófica En temas laborales Como Que es vuestro campo Y también En cooperación internacional Pero a mí me gusta Como lo cuentan La evolución Que ha vivido La cooperación internacional En nuestro país ¿No? Y siempre usan La metáfora del pescado Si la habéis escuchado Perdonad Para los que no Os la compartan Ellos dicen ¿No? Al principio Dábamos de comer ¿No? O sea Vamos a pensar En países del norte Países ricos ¿Vale? Mirando a los países Del sur Hambrunas ¿No? Enviábamos alimentos ¿Vale? Les dábamos el pescado Que debían comer ¿Vale? Estos eran los orígenes De la cooperación internacional Aprendimos Después de dar toneladas Y toneladas de pescado Barra comida Aprendimos Esto no estaba solucionando El problema Y no solo Perdona A ver No solo no solucionaba El problema Sino que lo acrecentaba ¿No? ¿Por qué? Porque empezaba La dependencia Los convierto En dependientes Del pescado Que me dan Por tanto Aquí la cooperación internacional Viró Se transformó Y ya no daban pescado Sino que Entendieron Que esto iba de Enseñar a pescar ¿No? Y por tanto Empezaron a repartir Cañas de pesca ¿No? Esta es la metáfora Que yo he escuchado más Para explicar El viaje De la cooperación internacional Pero este planteamiento También ha caducado ya ¿No? Es que ¿Por qué Todo el mundo Tiene que pescar? Es que ¿Por qué Tengo que pescar Si yo no quiero pescar? Y ahora Los proyectos De cooperación internacional Van hacia ese tercer nivel ¿No? No damos Preguntamos Porque ¿Quién mejor Que el señor O la señora Que vive ahí Que sabe lo que sucede ahí Para decidir Que es lo que le va a dar a comer ¿Qué mejor Que ese señor O señora Decida Si lo que tiene que hacer Es pescar Sembrar O abrir una tienda Y así es como Llegan los micropréditos Y todos estos proyectos De cooperación internacional Más modernos Más actuales Fijaros el viaje Que hemos tenido Que recorrer Pues es un poco Este viaje también A mí la metáfora De la cooperación internacional Me servía Por eso os la quería compartir Que tiene que ver Con estas tentaciones ¿No? También tenemos Que hacer este viaje ¿No? El no darle al otro No darle pescado Porque es que yo que sé Si lo que necesitas Es pescado O otra cosa Esto va de preguntar ¿No? Y os quiero compartir Este vídeo A ver qué os parece A mí me gusta You're about to meet Michael You live fast As a self-made Nearly there You didn't have to dress up It's alright You're gonna fight To photograph Michael He's actually saved Somebody's life Michael is an ex-invame He's a commercial fisherman Like Michael Claims to be psychic Nice to meet you Michael's a former alcoholic Here's your camera I would like you To flesh out The essence of who he is What would you like What would you like The photographer To say about you Do you find that being A psychic Impacts much on your Day-to-day life I can see this Emotional for you Like to like Get to know the person You've only got Ten minutes right I think you're a guy That's putting yourself out there You're not hiding anything My plan was to find out About whoever it was And to try and get that And what I learned from him Is he's incredibly great That's really intense This shirt Sorry I wanted to see The nature of the person Which then presents a challenge How do you portray him As sufficient That's perfect He's a self-made millionaire And sort of a little bit Intimidating And if I wasn't going for A beautiful Nice Perfectly lit portrait I just want to try Bring out something Of who you are I think that You just treat people Like the everyday people Like everybody is Pleasure Thank you Thank you so much My hope I've got that guy's Grave ringer So So it was A very intimidating Environment So you work I like the empty chairs I like the empty chairs I like the best It's like six different people So not everything I told you today Is true I'm not a fisherman I am not an alcoholic The GFC hit me hard But I've never been a millionaire I've never been in prison I am a Bondi lifesaver But the story we talked about Never did Non-psychic You can barely spell it Before I knew There were different characters I thought That's really strange These don't look like What traits of the character I thought you were You've always got your own preconceptions And you've got your ideas It pushed me into A position And a space That I wouldn't normally be in You have to dig a lot deeper I mean it's gotta be I think you're a lot more creative To work out how you want to play things ¿Qué es lo queijo? No sé qué os ha parecido Pero a mí me impactó Porque las personas que acompañamos a personas De algún modo Somos los fotógrafos de este vídeo fijaros, me encanta a los fotógrafos les hacen el encargo te voy a presentar a Marco y tienes que hacerle una foto a Marco y les dicen poco simplemente le dicen a qué se dedican a uno le dicen Marco es un ex convicto Marco es un pescador Marco es un alcohólico Marco es un millonario y todos los fotógrafos, o sea orientadores dicen, yo lo que quiero hacer es un retrato de su verdadera esencia quiero ser capaz de conocerle quiero ser capaz de captar quién es empieza la sesión de fotos ponemos todas las fotos y descubrimos que estas fotos están estigmatizadas si me permitís, cada una de las fotos ha partido un prejuicio fijaros, no sé si recordáis el vídeo lo he visto muchas veces pero la foto del millonario la foto del millonario es un primerísimo primer plano, esa mirada si me permitís al horizonte, poderosa en cambio la foto del ex convicto de alguien que ha estado en la cárcel tiene más un fondo gris o la foto del pescador ahí campechano estos son prejuicios fijaros estos prejuicios que se plasman en las fotos pero a la vez cada uno de los fotógrafos en un ataque de pureza profesional que sin duda la tienen quiero ser capaz de retratar la esencia de esa persona pues me pareció interesante este vídeo que creo que nos sitúa en ese papel de fotógrafos de cuidado con estos prejuicios y bueno aquí los que nos dedicamos al coaching usamos esta distinción que os quiero compartir y ahí te dejo hablar Verónica gracias a mí me sirve me sirvió cuando me la presentaron y desde ahí os la comparto cuidado con la simpatía y vamos a por la empatía la simpatía claro que es útil claro que sí la simpatía es la que genera diálogo la que genera conexión pero fijaros que la simpatía es subjetiva se da o no se da es espontánea conectas o no conectas está bien podemos ir por la vida desde un rol simpático claro que sí pero nuestra profesionalidad nos exige algo más creo que nos exige empatía la empatía es una decisión decido desconectar de lo mío decido desconectar de mis juicios para conectar con el otro por tanto ser empática es algo que decido es algo racional es una decisión que tomo y como decíamos antes la empatía no va de aconsejar y de juzgar va de saber escuchar de saber acompañar y creo que nos toca tirar de empatía menos prejuicios y más empatía porque evidentemente en nuestra vida personal claro que sí podemos tirar de simpatía hay gente que me cae mejor hay gente que me cae peor y hay veces que se da la sintonía y hay veces que no sin duda pero para acompañar creo que con la simpatía no es suficiente si no nos quedamos como en esos fotógrafos en unas buenas intenciones creo que el siguiente nivel es tirar de la empatía y Verónica dejo de compartir y te escuchamos si os parece vale no sé ¿me escuchan? ¿sí? vale gracias les robo un minuto yo llegué a España hace 17 años y tuve la oportunidad de pasar por el proceso de orientación laboral como usuaria y luego ahora trabajo como orientadora laboral y una de las cosas que más me afectó en su momento era justamente esta condescendencia o esta forma que a veces nos tratan a los extranjeros hay como unos unos estigmas digamos el extranjero viene a limpiar o el extranjero viene y tuve la la posibilidad de vivirlo desde ese lugar de pues tengo carnet de conducir vale pero conduces de verdad o este tipo de cosas ¿sabes? yo entiendo desde el otro lado que aún a veces pasa no sé si por el respeto ojo no estoy cuestionando en absoluto la profesionalidad de nadie o sea entiendo que son todos súper profesionales pero a veces hay un tema de también soy también soy persona que tengo una trayectoria una vida una profesión que traigo y a veces no se no se no se ve esa parte solamente se ve que es una persona que viene a pedir ayuda y esta distancia que tú mencionabas antes pues uno hace que se sienta como mucho menos y que la distancia sea grande ¿sabes? al menos yo lo he vivido de esa manera en algún momento y agradezco que hayas puesto esta segunda parte de cómo solucionarlo porque porque me me ha pasado vivirlo así por suerte hay gente maravillosa gracias verónica gracias por compartir tu experiencia y ser generosa con con nosotros Vicenç ahora estaba aquí haciendo una panorámica rápida en el chat bueno primero José Manuel nos recuerda la PNL en un mapa no es el territorio sin duda puede ser un buen marco teórico desde el que abordarlo y Vicenç también nos habla del concepto de empatía pone el término medio entre simpatía y empatía este conectar pero desde un tomar distancia pues sí sin duda son marcos que nos ayudan para que no suceda esto que Verónica dice haber sufrido en primera persona desde el otro lado porque gracias Verónica por el comentario porque al final yo he montado esta presentación pensando en nuestro rol como profesionales pero sin duda sería muy chulo el poder complementar esto con la mirada del que va a ser acompañado del que va a ser orientado orientada que sin duda esto lo ve que sin duda ve la que tiene enfrente en qué rol está así que gracias por por tu comentario sin duda y venga la última cosita que os quería compartir como antídoto perdonad que queríamos hacer como 15 minutitos de diálogo pero quiero dejarlo apuntado como mínimo sino para invitaros a explorar y a buscar la segunda antídoto de nuevo es de Perogruyo sé que no estamos descubriendo nada nuevo mi vocación en apenas 50 minutos es solo ordenar es solo poner nombre a cosas que tal vez estaban sucediendo no aspiro nada más el segundo antídoto que os quería brindar era menos síndrome del impostor y más autoeficacia y aquí simplemente quiero presentaros los dos conceptos el síndrome del impostor y la autoeficacia de Bandura el síndrome del impostor os lo brindo porque es algo que veo mucho en redes sociales es algo de lo que se habla muchísimo y bueno a veces puede ser cierto que en nuestro rol de orientadoras sobre todo en ese no soy lo bastante buena haya algo de eso este concepto lo definen estas dos investigadoras en el año 78 llevaron a cabo una investigación durante 5 años con más de 150 mujeres de éxito que ellas consideraron de éxito en ese momento estamos hablando de doctorandas y mujeres que consiguieron el doctorado profesionales y estudiantes con excelencia académica es una investigación científica que se da en el marco universitario descubren que estas mujeres a pesar de ser mujeres de éxito porque consiguieron el doctorado porque son grandes profesionales no se reconocen como tales y cuando les preguntan sobre oye cómo has llegado hasta aquí muchas dirán que ha sido fruto de la suerte fruto del azar que las han juzgado erróneamente es decir demasiado bien que han sido muy generosas con ellas es decir que de algún modo no reconocen merecer eso este síndrome del impostor es el nombre que estas dos investigadoras le dan a esta casuística que detectan el miedo que detectan en estas mujeres es el y es la parte más conocida del miedo del impostor es a que me pillen a que me pillen en la mentira a que me pillen en yo no debería estar aquí pero por suerte me he colado en este club de los elegidos pero es que yo no debería estar aquí por tanto el miedo que va aparejado aquí es a este que me pillen y algo que también es interesante es que últimamente se está hablando mucho del síndrome del impostor en clave de género diciendo que son más las mujeres y no hay investigaciones que de hecho indican que se da más en hombres que en mujeres básicamente porque los hombres generalmente o generacionalmente perdonad han tenido menos recursos para gestionar las emociones y por tanto para pedir ahí ¿vale? por tanto yo os diría antídoto menos síndrome del impostor y más autoeficacia y aquí termino invitándoos a explorar a Bandura Bandura autor siempre interesante psicólogo de Canadá murió el año pasado Universidad de Stanford presidió la APA la Sociedad Americana de Psicología por tanto estamos hablando de los grandes psicólogos del siglo X fue el autor del experimento de Bobo para explicar la violencia entre los niños supongo como para ubicaros por si os sonaba pues sí es él teoría del aprendizaje social que nos viene a decir que aprendemos a partir de la observación en los demás observando a los demás es como el niño aprende ¿vale? pero Bandura también desarrolla el concepto de la autoficacia y para eso os lo brindaba hoy me parece que un antídoto contra el síndrome del impostor es pararme y reflexionar sobre mi autoficacia la autoficacia es ¿qué me digo sobre mis capacidades? si para llevar a cabo un proceso de orientación ¿qué me digo a mí misma sobre mis capacidades para poder acompañar a esa persona? Bandura dirá que las personas reflexionamos sobre nuestras capacidades y que esta reflexión este mensaje que me digo condiciona nuestro comportamiento si me digo que no soy capaz pues difícilmente voy a llevar a cabo las cosas que quieran y de Bandura me parece interesante insisto reflexión académica investigación científica dice que la autoficacia tiene cuatro orígenes y por eso os lo brindaba a mí me sirvió descubrir este marco de Bandura para mí y para las personas para las que acompaño porque cuando detecto que mi concepto de autoficacia en algún momento colea es venga aquí hay algo que mejorar y cómo puedo mejorarlo Bandura dice cuatro caminos primer camino mirar hacia atrás mirar hacia atrás y tomar perspectiva darme cuenta de las veces que lo he logrado y de las veces que no lo logré pues voy a aprender por tanto Bandura dice mi concepto de autoficacia se origina o viene de las experiencias interiores por tanto mirar hacia atrás y aprender lecciones es siempre interesante el segundo origen que nos cuenta Bandura es la exposición a un modelo esto parte también de su teoría social del aprendizaje pero no es más que si veo a personas parecidas a mí haciéndolo es más probable que crezca mi autoficacia y aquí os comparto un ejemplo práctico del gimnasio yo hago entrenamiento funcional y los profesores nos hacían saltar un cajón soy patosa y a mí lo de saltar el cajón fíjate no sé por qué me daba miedo y no es una gran altura pero es que me daba miedo entonces lo hacía en lugar de saltando pues subiendo como si fueran escalones de escalera hasta que un día Ana que era una chica que yo creía que era tan patosa como yo pues de repente salto pues que Ana pudiera saltar generó un mí si Ana puedo yo también y ahora salto el cajón es cierto que el cajón tiene tres alturas estoy en la más bajita pero lo salto y ahí aprendí que Bandura tiene razón cuando me expongo a un modelo que sí lo hace que sí está teniendo estas capacidades es más fácil que yo me recuerde que también las tengo ¿vale? Tercer elemento dice Bandura es la persuasión verbal es lo que nos dicen ¿no? es prestar atención al entorno estoy en un entorno de personas que me dicen que soy capaz que puedo o no pues estoy en un entorno que me resta que en lugar de sumar me resta que en lugar de recordarme lo que sí puedo y mis capacidades está todo el rato diciéndome ay cuidado ay que no vas a poder ¿vale? este tipo de cosas y el cuarto elemento es lo de la inteligencia emocional de algún modo que he visto antes apuntado en el chat que es oye si asocio a llevar a cabo no sé un proceso de orientación desde una experiencia negativa desde una sensación desagradable pues difícilmente voy a me va a salir bien difícilmente voy a sentir que estoy siendo capaz de algún modo aquí a Bandura lo que nos está apuntando ya es la necesidad de cuidar la necesidad de regular esta parte más emocional que evidentemente está regulando también nuestro comportamiento nuestras acciones perdonad que os he explicado Bandura en cinco minutos pero nada os invito a a que podáis explorarlo porque es un universo conceptual tremendamente interesante ¿no? y hasta aquí hasta aquí la exposición que tenía preparada tenemos cinco minutitos tal vez algo más corte corto pero con ganas de escucharos y de generar un diálogo un intercambio si te parece Desi por supuesto por supuesto comentarios preguntas siempre cuesta arrancar ¿verdad que sí? mira José Manuel esta cita de Bandura confiar en ti mismo no garantiza el éxito sin duda pero no hacerlo si garantiza el fracaso pues por ahí va gracias bueno ya habéis visto que nos gusta escucharos así que va a levantar la mano muy bien José Manuel perfecto pues te estoy habilitando el audio así que cuando quieras tú mismo José Manuel pero tienes que activar tú yo aún veo que lo tienes en rojo ahora perfecto hola buenas tardes ante todo muchas gracias por esta webinar que sin duda se va a quedar corta porque se introducen muchos conceptos no no os lo digo sinceramente porque han salido unos conceptos que dentro del ámbito por ejemplo en el que yo trabajo yo trabajo en una fundación tutelar afortunadamente con ánimos renovados de cambio debido al nuevo paradigma que se avecina esperemos que los juristas estén a la altura de los trabajadores sociales y etcétera y bueno agradecer el enfoque porque sí que es cierto me atrajo mucho la propuesta del tema de la webinar ya el formato del título me llamó poderosamente la atención porque son tiempos complejos y sí que se cae o sea yo por llevo 11 años trabajando en esta fundación y sí que he visto todos los perfiles que has comentado como tentaciones y sí que hay recursos para combatirlos tales como lo que he comentado supervisiones formación personal inteligencia emocional el tema de la empatía que es vital pero pero hay mucho trabajo por hacer a veces nos creemos hemos avanzado afortunadamente del paternalismo extremo a un tema empático brutal hemos dejado atrás dudas sobre la propia autoestima como profesionales nos vamos formando y se agradece más más formaciones como esto más introducciones pero insisto se agradecería más tiempo más más extenso se agradece vuestra propuesta pero creo que se va a quedar para mi gusto muy cortita porque habría mucho de qué hablar José Manuel yo acepto el envite a que hagamos una segunda vuelta quizá en el segundo semestre ¿qué te ha faltado? propon venga que aquí siempre estamos los mismos también pensando y me parece muy interesante santo esto de que podáis proponernos y que pueda salir otra yo lo que yo lo que veo que no sé si me oye si yo lo que lo que intuyo por ejemplo si había como una señoría como una segunda parte porque el debate son estos 5 minutos 10 que tenemos que es donde surgen bueno esta intensidad luego a veces del calor humano que surge ¿no? y hacer esta propuesta yo siempre la compañería con una especie de pues segunda de debate ¿no? o sea o bueno que ya supongo que se hace ¿no? en ocasiones pero por ejemplo a mí esta ya os digo que me gusta y es un tema que me motiva mucho me he metido en formaciones personales inteligencia emocional coaching o sea es vital que el profesional que se diga a todo tipo de personas en el ámbito que sea tenga una formación a este nivel y insisto os agradezco estas formaciones porque son necesarias gracias ya veis como decía recogido el guante Juan Manuel mira y además Irene también aprovecha más antídotos buenas prácticas y más espacio de debate bueno quizá aparte de espacio de debate quizá un canal para que podamos eso ¿no? también comentar angustias o situaciones venga Irene a ver yo siempre digo una hora no vamos a cerrar si estamos diez minutitos o sea que por favor que nadie se me quede ahora con el no haber dicho ¿vale? o sea que adelante venga más mira Lourdes tiene la mano levantada perdón que tenía el audio Lourdes hola hola Lourdes escuchamos gracias por participar a mí esta hora a mí esta hora se me ha pasado volando pensaba bueno ahora vamos a empezar la sesión y ahora veo que se ha terminado o sea me ha pasado volar perdón que se me ha ido el catalán bueno muy rápido agradecer me he visto reflejada en todos los personajes lo único que sí que antes Laia has dicho una palabra que para mí es clave en nuestra profesión que yo la tengo muy presente es que cuando llegan digo va vamos a trabajar juntas y te voy a acompañar a ver qué necesitas yo creo que la palabra clave es el acompañamiento o sea no yo no soy más que tú yo no te conozco tú que quieres y aquí creo que es una palabra clave el acompañar y cada vez más yo trabajo con varios colectivos ya que sea con discapacitación jóvenes cualquier persona que entra por la puerta se atiende si no soy la persona adecuada yo recojo y lo que sí que me sirve mucho extender red con todas las entidades que trabajamos juntas en mi población estoy en Santa Coloma de Gramanet con lo que ahí es muy importante poder echar vínculos con cualquier entidad porque al final siempre son las mismas personas a las que atendemos y no tenemos que desgastarnos ni nosotros ni las demás y bueno otra vez nada felicitaros que me he quedado con ganas y me apunto a la siguiente y el título también ha sido muy tentador o sea el título a ver qué tentaciones tengo y no lo sé pero nada enhorabuena gracias gracias podemos estar un ratito más yo siempre pongo una hora pero que si queréis estar un cuarto de hora más aprovechar que tenemos aquí a Olalia 20 minutos y abrir un debate sobre uno dos o tres temas verdad que sí deciré no no vamos a decir que no 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 para nada para nada en absoluto y si alguien también quiere comentar situaciones en las que se ha encontrado o dónde se identifica no bueno es que es verdad yo me identifico mucho a veces con con la Rottenmeier no y me parece una parte fundamental esta evolución en Olalia que contabas del tema de cooperación no es el hecho este al final de decir sí sí es verdad es que lo que debemos es preguntar también qué necesita no o a veces la incomprensión no el audio claro es que además era banquero bueno y qué pero qué situación tiene ahora esta persona entonces cómo diseñamos conjuntamente con ellos nuestros itinerarios de inserción que al final son suyos por mucho que nosotros tengamos la técnica participan es verdad que a veces hay un bloqueo pero cómo ayudamos a desbloquear diciendo lo que hay que hacer o acompañando en ese desbloqueo al final pensad que todo lo que nos ha planteado Olalia lo podemos aplicar a las distintas fases de acompañamiento en la persona pero es eso al final claro cuando una persona dice necesito trabajar hay que mirar hacia dónde qué necesitas exactamente cuando estás diciendo necesitas trabajar ocupar el tiempo un ingreso justificar a tu trabajadora social que estás intentando encontrar trabajo hay muchas cosas detrás entonces nosotros debemos acompañar ese proceso también y el desde desde dónde nos situamos nosotros al final ayudará más o menos a la persona y a veces no por tener un mayor grado de implicación como la como la superwoman vas a conseguir que esa persona haga el cambio que tú quieres por solucionarle todo entonces qué cambio necesita ella cómo tiene su vida puede ser más o menos regular puede sostener ese itinerario participa de él lo comparte creo que es súper importante y luego Juan Félix decía yo me identifico mucho con el pesimista formaciones hombre depende aquí Juan Félix de ahí donde tú te sientas más inseguro con esa mezcla con el síndrome del impostor que también decía Eulalia que está por ahí aquí depende de dónde tú sientes mira en el posgrado yo misma también en su momento lo hice porque a veces oye dices es que a veces te llega el trabajo antes que la formación teórica por suerte yo diré por suerte no por desgracia la vida es así también yo hice la formación porque dije vamos a ver si estoy haciendo las cosas bien porque es que aquí puedo hacer mucho daño entonces cuando a pesar de que estés en activo ves que luego detrás hay una cierta ciencia que esto de la orientación no es una ciencia cierta pero si es verdad que hay metodología pues hombre dices ves pues mira no estoy haciendo ninguna locura luego ya te digo dependerá de en qué si lo que tú quieres es vincular es que la persona tú puedas desarrollar esa empatía pero con esa cierta distancia dándole herramientas para que transforme el cambio pues van a haber herramientas de coaching va a haber más técnica en itinerarios a lo mejor lo que necesitas es conocer tus recursos del entorno pensad yo esto los que aquí como hay algunos alumnos ahora y exalumnos del posgrado y soy muy pesada muy pesada pero es que en esta profesión tenemos que estar al día al día porque casi todo impacta sobre el mercado porque las previsiones de crecimiento que teníamos hace tres meses antes de toda la desgracia de la guerra de Ucrania eran totalmente diferentes a las que tenemos ahora y en esas aguas nos movemos y se mueven las personas con las que estamos a las que acompañamos entonces hay que tener en cuenta eso tienes que distinguir bien donde tú sientes que tienes un telón de Aquiles un talón no un telón y a partir de ahí a buscarla la formación que se adapte para neutralizar eso esto va de currar esto va de currar pues sí que más mira Carolina te dice pienso que todos tenemos un poquito de cada una de las tentaciones y que es positivo tener equilibrio entre ellas hay que querer ayudar pero también hay que saber cuando necesitas de otros profesionales a veces hay que ser un poquito rígido claro que la tentación tome el control porque bueno si está ahí pues está ahí pero que no sea ella la que decida o la que acompañe al otro porque como decía Verónica el que está al otro lado se da cuenta el que está al otro lado ve que le estamos sufriendo y que no había sido pertinente el comentario de Verónica recordándonos que desde el otro lado la relación también se construye y también se observan cosas tenemos a Vicenç que nos ha levantado antes la mano Vicenç hola ¿se oye? sí perfecto gracias por preguntar y participar bueno gracias es un lujo estar aquí delante vuestro sobre todo delante de Eulalia y de Nuria también y de Sire no yo no de Sire y Eulalia bueno también también bueno vamos a ver yo me dedico yo soy formador ocupacional docente ocupacional y andragogo que quiere decir el que ayuda al que educa al adulto de la andragogía yo me dedico a la formación de adultos desde hace nueve años aproximadamente y bueno no soy propiamente orientador ni inseridor pero bueno estoy en el proceso formo parte del proceso del círculo virtuoso que empieza con círculos a veces viciosos ¿no? en el bien entendido yo me tuve que autoorientar y autoinserir cuando Ledman Brothers que no es precisamente un conjunto de rock and roll a los a los baby boom yo solo solo tengo 62 años lo digo con 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 rintintín pues tuve que tomar una decisión de ruptura de lo que yo venía haciendo y autoinserirme y autoorientarme de lo que estoy súper contento y en este caso yo claro las tentaciones muchas veces las tengo porque no dejo de ser persona vanidosa es consustancial y me en mirallo o sea me miro en el espejo como ha dicho Eulalia cuando veo sobre todo suelo trabajar con con mujeres porque son las que han decidido volver al mercado y luego de unos procesos de criar la familia o de tener que viajar expatriarse son las que han tomado la bandera de la formación por eso también yo ponía en uno de los chats hay vida después de un certificado de profesionalidad ahí es donde realmente para mí comienza la batalla y el camino para lograr que estas personas mujeres hombres grandes pequeños adolescentes logren pues un trabajo digno de acuerdo entonces bueno yo para mí el tema de la tentación está en cómo controlar la vanidad por eso lo de la empatía que yo también profesor me lo voy a conocer y es no arrimarse al toro demasiado porque a veces también puede pisarte y no me gusta utilizar términos taurinos ni futbolísticos pero pienso que es un buen ejemplo ahora también os digo yo quedo exhausto pero es que si no me doy valga la vanidad no acabo hay cosas que no te las tienen que pedir y por eso digo que muchas veces también a veces tomo decisiones de intentar pues ayudar orientar teniendo en cuenta el conocimiento del entorno y también un poco pues la experiencia que te asisten porque bueno yo en cualquier caso modestamente he quemado unos cuantos barcos y luego del COVID ¿qué queréis que os diga? estoy pensando en jubilarme lo que nunca había pensado que me pasaría me jubilaré pero no me desactivaré solamente eso y gracias y ha sido un lujo de verdad y gracias por la palabra gracias a ti Vicente gracias por compartirlo es fantástico también esa reinvención entonces yo mira Eulalia cuando comentabas ahora la última diapositiva esa parte de autoanálisis que por cierto también Karma Karma Rusayó que también decía bueno es que también del mismo modo que le pedimos a la persona que acompañamos que revise sus competencias nosotros lo debemos hacer claro es que pensaba hay una parte que depende de nosotras claramente que es en ese refuerzo en esa capacidad para auto revisar nuestras competencias pero es que además es que si no creemos nosotros y nosotras en lo que hacemos ¿cómo vamos a transmitírselo a la persona que al final es la que tiene el reto y la responsabilidad última sin duda realmente entonces tenemos que poder transmitir eso también salía un tema de recogido el guante qué tipos de vinculación y cómo recojo el guante para buscar a ver cómo podemos justamente poner bueno yo también me quedo con esta palabra de empatía que desconocía esa distancia pero desde la empatía creo que ahí tenemos un reto grande pero bueno es interesante que también haya salido y me he quedado con ese guante pero es verdad que al final es decir si yo no pienso que esa persona lo puede conseguir porque yo creo que lo que estamos haciendo vale la pena difícilmente lo hará la otra sin duda esto es súper relevante fijaros que es la teoría del aprendizaje de Bandura si aprendo observando el entorno es determinante y por tanto nosotros en tanto que miembros del entorno y en un rol importante acompañando a alguien esa persona capta si siente si estamos creyendo en él o ella o no lo que decía Verónica más alguna cosita más gracias por el chat que está mega hiperactivo o sea que muchas gracias por todas las aportaciones me las he apuntado todas yo me descargo el chat te deciré si quieres y te lo paso y así te entras todas las notas fantástico también bueno yo lo que voy a hacer la semana que viene vale para todos aquellos que hoy habéis venido y queráis volver a visualizar el vídeo que vamos a colgar en el canal youtube y aquellas personas que se inscribieron y que por motivos equips a veces no puedes asistir os compartiré también la presentación de Eulalia Tort y como no desde la facultad también os presentaremos lo que es la formación en el ámbito de la inserción laboral que impartimos en la facultad el diploma universitario en inserción y orientación laboral los expertos tanto en formato semipresencial como online por si en algún momento de vuestra carrera necesitáis buscar esa especialización esa formación pues contar con nosotros yo soy la persona que coordino el departamento de orientación así que cualquier duda o consulta estaré encantada de ayudaros seguimos en contacto en la facultad os mandaremos y en la fundación distintas webinars y actividades que haremos a lo largo de este curso y el que viene así que bueno yo creo que seguiremos en contacto nos seguiremos viendo por mi parte agradecer muchísimo a Eulalia Eulalia muchísimas gracias por por tu por tu presentación por tus ganas por tu cariño por tu todo de hoy deciré también gracias por estar aquí por acompañarnos gracias a todos a todas por estar una tarde más de los jueves sociales aquí conectados vía zoom a ver si algún día volvemos a lo presencial pero yo creo que entonces tendríamos menos gente de Sire y el online permite esto poder estar en casa y yo creo que en este tipo de webinars bueno a cuanto más gente podamos llegar y podamos compartir lo que nos gusta hacer y lo que nos apasiona pues mejor que mejor ¿verdad? yo en principio soy bastante del dejarlo en este formato porque pienso que bueno sí sí creo que para los profesionales las profesionales que estamos nos da más más facilidad fíjate que bueno solemos ya solemos oscilar entre eso las 40 y las 50 personas que que se conectan y pienso que es importante seguir permitiendo este este acceso además son propositivas con lo cual Eulalia gracias mil pero te digo una hasta luego porque habrá que pensar en una segunda vuelta de cara al próximo semestre mira Carolina dice que este formato es muy cómodo yo creo que si preguntamos la mayoría estarán de acuerdo en seguir en este formato porque realmente ahora pues empezamos todos a activar ya sea aquellos que tienen la suerte de irse a gimnasio como los que empezamos con cenas duchas e historias así que creo que da mucho más margen a la conciliación es verdad es verdad sí que es cierto no desiré que lo que hacemos ahora en mayo que recibeis un correo electrónico en la facultad lo hacemos hacemos lo que son las clases abiertas vale abrimos las clases tanto de los máster como de los grados para que vengáis un día y veáis bueno pues paséis un rato entre nosotros la vida universitaria la vida de un máster que hacemos y de si desiré ha montado una serie de ponencias un día muy chulo recibiréis un correo electrónico para que lo sepáis pero bueno yo sí que quiero acabar agradeciendo a todos vuestra asistencia a cada uno de vosotros sobre todo a Eulalia a desiré y nada despedidos vosotras y luego yo ya cierro la sesión vale por mi parte gracias gracias por la invitación por vuestra participación y un gusto compartir aquí estamos todos cayendo en tentaciones levantándonos de las tentaciones y aprendiendo así que compartimos camino gracias Eulalia muchísimas gracias muchas gracias a todos y a todas por vuestra participación por vuestras ideas como he dicho que intentaremos recoger seguro y simplemente que nos vemos pronto en Análisis Jou Sociales muy bien una abraçada cuideu vos molt adeu buena tarde gracias adeu gracias Gracias.